hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo chicos hoy os traigo un challenge después de tanto tiempo sin hacer uno y os traigo a nada más y nada menos que mi amigo camilo que hace un montón de tiempo que no le vengo aquí y el challenge que traemos hoy es lo visto Andrea Compton lo que tienes que decir es una serie bueno en nuestro caso una serie una película o un actor y decir el nombre y después él tiene que copiar la palabra revertida por ejemplo hola camilo holí macaló holí macaló hola así que pero pero tijeras pierdo papel o tijeras pero tápate los oídos angelina jolie sí pero tengo que dar algo o sea ya está grabado pero vamos a ver el audio angelina jolie ya está ya está A ver Ay, no entiendo esto Jajajaja, atención ¿Qué es? No entiendo esto Venga, última, última, última oportunidad Angelina Jolie A ver Ilusna Lilesna ¿Qué? Ilusna Lilesna Ilusna Lilesna Ahora como lo adivines Angelina Jolie ¡Ah! Angelina Jolie ¡Ale! Esto es muy heavy American Horror History ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí la peludita! ¡Uuuu! ¡Qué pesada! Somos muy pesadas ¡Ay, qué pesado! Adiós, guapas Suscríbete a las menuditas Miroshiro no nakinema ¡Hola! Otra vez Miroshiro no nakinema Miroshiro no nakinema ¿Qué te lo parece? Japonés Americano no lishori ¡Uuuu! El Pianista Atsinaible Atsinaible El Manishian Intento adivinar El Manishian ¡Uuuu! ¡No! El Pianista ¡Uuuu! Elena Boham Carter Vale ¿Qué? ¿Qué? Eso parece polaco Joder El Pianista El Pianista Uy, madre mía ¡Ja, ja, ja, ja! El Pianista El Pianista El Pianista Con la cara El Pianista El Pianista ¡Oh! ¿Otra vez? Se entiende ¿Qué? El Pianista El Pianista El Pianista Es una actriz Elena Mandelgutzen ¡Ja, ja, ja, ja! Pues es que no lo sé Elena Boham Carter ¡Aaah! Betty la Fea Yo hablo con el móvil, no miro ni a la cámara A El Fari El Fari A El Fari De Seguro que lo adivinas Betty la Fea ¿Betty la Fea? ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Betty la Fea! Se dice de mi... Capitán América Voy a... ¡Ay! ¿Lo he visto? ¡Ay, perdón! ¡Hola! Los tuyos cada vez parecen un idioma diferente No, déjame escuchar una mi tranquilamente No Hakinemana Kipap Hakinemana Kipap ¡Ja, ja, ja, ja! Papitán América ¿Qué? ¡Capitán América! ¡Woo! El Padrino Onirda Plep Onirda Plep ¡Ya está, chico! Onirda Plep El Padrino ¿Qué? El Casino ¿Qué? ¿El Padrino? ¿Qué es el Padrino? ¿Qué es el Padrino? ¿Qué es el Padrino? ¿Qué es el Padrino? La primera es la que vale Esto debes ponerlo y que decía la gente ¿Válido o no? Vale Venga, va Cómete, eh Ah, que me toca a mí Los juegos del hambre Las mías están haciendo súper fáciles Son las mías No, sí, la Angelina esta, ¿quién la adivinaba? Hola ¿Cómo se llama? ¿Es esa la tuya? ¿El mal hecho que busol? ¿Otra vez? ¿El mal hecho que busol? ¿El mal hecho que busol? ¡Ja, ja, ja! Los juegos del hambre ¡Woo! ¡Los juegos del hambre! Escúchame, lo has hecho muy mal Comentar si sirve o no Los juegos del hambre ¿Tú no se entiende el hambre? El hambre, ya con eso lo tengo todo El orfanato ¡Oh, Nana Flores! ¿No era Flores, tío? ¡Oh, Hannah Flores! Por la cara El orfanato No lo sé Intenta decir algo ¿Qué te digo? ¡El orfanato! ¡No! ¡Chicos! ¡Ah, no! Queda una No, te falta una tía Daniel Radcliffe No, 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 no Si, Camilo, la cierta gana él Por primera vez que mi canal gana a alguien Phil Darlinan Ay... Para no lo pongas tan lejos Phil Darlinan Phil Darlinan Phil Darlinan Daphne Radcliffe Ese me suena un montón Nanen Radcliffe Está a punto de ganar Daphne Radcliffe Nanen Radcliffe ¿Por qué me suena tanto? Es de Harry Potter ¿René? No Oh, vaya Bueno, pues empate No ha ganado nadie ¿Y quién era? Daniel Radcliffe ¡Vamos! ¡Hala! Pero este empate yo creo que lo voy a comentar aquí en los comentarios El ganador ha sido más Camilo que yo Pues... Y nada, me despido hasta la semana que viene Espero que os haya gustado este challenge Compartidlo por vuestras redes sociales Y suscribiros a mi canal si no estáis suscritos También podéis seguir a las menuditas en nuestro canal común Y a Camilo por sus redes sociales Muah Uuuuy